Hola, preparamos este video para decirte cómo hacer tu propio código Spotify solamente con la opción de imprimir. Hay una carpeta, aquí te vamos a dejar la liga, en otro video que ya tenemos aparte. Entonces ve al otro video, porfa, descarga la carpeta que es esta. Y en esa carpeta, bueno, estos archivos los vas a encontrar por default, pero aquí agregamos esta que se llama para impresión. Entonces en esta carpeta puedes encontrar lo que tú necesitas y es, por ejemplo, cualquiera de estos documentos, este es un archivo de Word, este es un archivo PDF, por si tienes un software de edición PDF, o este que es un archivo de PowerPoint. Vamos a abrir nuestro archivo y vamos a generar nuestro código Spotify. La página es esta, spotifycodes.com y lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestra canción y, por ejemplo, yo voy a seleccionar esta canción sobre la canción, no sobre el disco ni sobre el grupo, sobre la canción, en estos tres puntitos de aquí, le damos clic y en compartir. Y lo que vamos a hacer es esta opción de copiar URI de Spotify. Entonces ya que lo tienen copiado, abrimos la página de spotifycodes.com. Aquí es donde vamos a pegar el código que ya copiamos y le damos en obtener. Y aquí es súper importante que revisen, esta es la letra, este es el disco, entonces estamos haciendo lo correcto. Para el fondo es importante que escojan un fondo completamente blanco y las barras en color negro. El tamaño está bien así como viene, del 640. Y el formato que vamos a usar también es muy importante, descarguen este formato que se llama PNG y le damos clic aquí en descargar. Ya que te sale esta parte en la pantalla es que lo estás descargando correctamente y lo vas a guardar aquí, guardar archivo y lo ya está haciendo la descarga. Entonces vamos a nuestro archivo de Word y aquí vamos a insertar imagen desde archivo y vamos a obtener este último. Y aquí nos lo ponen. Es importante que ya que tienen esta imagen aquí, seleccionen este que dice ajustar texto y siempre ponerlo delante del texto para que no se vaya a mover ni se les vaya a esconder y que ustedes también puedan maniobrarlo. Entonces lo van a hacer del tamaño que ustedes quieran y lo ponen en la parte de aquí abajo. Y aquí ya están listos como las ventanitas de texto para que ustedes escriban el título de la canción. Aquí esto lo tienen que escribir ustedes y le ponen el tamaño que ustedes quieran, por ejemplo. Y lo ponen por ejemplo en negritas y aquí abajo igual van a escribir el nombre del grupo. Y ya está listo. Esta es una manera súper fácil de hacerlo. En este momento pueden imprimir, mandar, pueden hacerle como guardar como y lo guardan en una USB o lo guardan en su computadora, por ejemplo, y le ponen versión ok. Y guárdenlo en un documento de Word que termine en .doc para que lo puedan leer en cualquier lugar donde ustedes lo quieran imprimir si es que no tienen impresora en casa. Si tienen impresora en casa y lo quieren hacer con todo y la foto, entonces nos vamos aquí otra vez a insertar imagen, imagen desde archivo, y es insertar imagen desde archivo y seleccionan la foto que ustedes ya hayan... la foto que le van a poner. Por ejemplo, aquí tenemos en este ejemplo esta foto. Igual hay que darle clic con el botón derecho, ajustar texto y ponerlo delante del texto. Para que les permita mover su imagen para todos lados. Por ejemplo, esta foto es en un formato rectangular y yo lo que quiero es hacerla en un formato cuadrado para que quede dentro de mi marco. Entonces le voy a dar clic con la opción recortar y la voy a llevar hasta aquí. Y ya que está lista, solamente lo voy a centrar un poquito y ya queda justo para imprimir. Listo. Ya lo tengo, le doy clic en la opción de imprimir y así como está, así es como va a salir mi hoja. Ya aquí ya lo pueden regalar, lo pueden obsequiar o pueden hacer lo que quieran. Pero esto es todo lo que necesitan hacer para esta versión de impresión. O pueden quitar la foto y mandarle a imprimir y después pegarle una foto impresa encima. Y el otro archivo que también pueden usar es este PowerPoint que es lo mismito. Ya está listo, ustedes solamente tienen que insertar. Insertar imagen, imagen desde archivo. Lo que tienen que hacer es traerse el PNG, que es el código, y lo vamos a ajustar al tamaño que quieran. Casi siempre se pone como del tamaño del marquito. Aquí ustedes van a escribir la canción. Pueden hacer la letra mucho más grande, la pueden poner en negritas, lo pueden cargar a la izquierda. Y aquí también ya está listo el espacio para escribir el nombre del grupo. Y por ejemplo, aquí ya está listo. Ya está listo también para impresión. Si es que ya tienen ustedes la foto impresa, solamente la recortan a este tamaño cuadrado y la pegan y ya lo ponen en el marco. O si ustedes ya tienen su foto digital, entonces otra vez le damos insertar, insertar imagen, imagen desde archivo. Seleccionen la fotografía que ustedes ya tengan guardada para este proyecto. Y por ejemplo, aquí está otra vez. Mi fotografía es rectangular y lo que yo quiero es que quede dentro del marco cuadrado. Entonces voy a utilizar aquí en formato de imagen esta opción que dice recortar. Y lo que hago es hacerle un recortito de los dos lados para que quede cuadrada. Y ya nada más la voy a, así con las flechitas, la voy a centrar y ya está listo. Lo puedo imprimir así también o lo puedo guardar este archivo en una USB para llevarlo a un lugar donde me lo puedan imprimir. Y listo. Ya tienen su regalo, su código de regalo Spotify. ¡Suscríbete al canal!